en esta ocasión platos redondos les recomiendo que utilicen transparentes ya que aquí donde se van a lucir en las servilletas que ustedes elijan servilletas con diseños medianos no muy grandes ni muy pequeños para que puedan lucir en mi plato dependiendo del tamaño de plato o modelo forma que ustedes elijan deben seleccionar las servilletas para que se ubiquen en el centro antes de realizar esta técnica lo que tenemos que hacer es que con un algodón embebido con alcohol limpiar toda nuestra superficie para quitarles cualquier resto de polvo o grasa que pueda tener igual aunque sean platos nuevos deben hacer el mismo procedimiento